Estamos hoy en la Alcaldía Municipal de Barranca de Meja, realizando un plantón y aquí tenemos a nuestro amigo Fernando Pinilla, alias El Cachi. Fernando, muy buenos días. Sí, muy buenos días, comunidad de Barranca de Meja. Hoy, mayo 30 del 2020, nos encontramos aquí en un plantón. Sabemos que los compañeros vienen trabajando en la cuarentena, pero no están llevando su mínimo vital para la casa. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y poca demanda. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay pasajeros y demasiado tazo. Entonces, hoy nos encontramos aquí, estamos esperando en estos momentos al señor alcalde Alfonso El Haas y estamos esperando al señor director de tránsito porque se vienen presentando unas pequeñas atropellos al gremio transportador en el sector del Torcoroma. Sabemos que han ido denuncias de la comunidad, pero para eso hoy estamos aquí, para buscar un diálogo, porque tenemos una propuesta a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Por eso hoy nos encontramos aquí, porque definitivamente no hay para llevar el mínimo vital. Plata para el dueño del carro, plata para la bomba y plata para el conductor es muy difícil. Y por eso hoy estamos muy respetuosamente aquí, al frente de la alcaldía, solicitando esa intervención que nos escuchen.